¿Qué es el partido de Fuxal? Tuvimos la suerte en el primer tiempo de ir un gol arriba. Ellos, si bien marcaron bien, se defendieron, pero no atacaban hasta los últimos dos minutos. Obviamente iban perdiendo. Perder un a cero, dos a cero, que le podamos hacer un gol de contra, era lo que iban a hacer. Uno de los partidos más calientes, ¿no? Del torneo. Sí, sí, más difícil, sin duda. Creo que ellos juegan muy bien Fuxal, pero bueno, el equipo está sólido, está bien. Estamos metiendo mucha seriedad, mucho trabajo, y eso hace que las cosas dentro del campo no salgan, no salgan bien. ¿Ser primero mete presión? Sí, sí, siempre. Pero igual sabemos que aunque no estemos primero, somos vanfiel. Todos los equipos cuando juegan con nosotros tienen una motivación extra. Y bueno, hoy tenemos la suerte de estar arriba. Hay que tratar de seguir trabajando más que nunca para mantenernos y partido a partido seguir mejorando. El Fuxal cada vez se hace más popular, ¿no? Cada vez la gente viene a ver más este deporte. La verdad que vanfiel teniendo nuevas instalaciones. La gente es fundamental con el apoyo. No, seguro, seguro. Además a los chicos los saca de la calle, los va formando como personas. Y bueno, no dejan de hacer una disciplina que también les ayuda a relacionarse con demás personas, que ayudan al desarrollo de la persona también. ¿Están para salir campeones? Sí, eso queremos. Queremos, sí o sí, tratar de lograr el ascenso directo sin llegar a jugar playoff. Pero bueno, es largo. Tuvimos pocas lecciones, pero bueno, ahora viene la parte más difícil del torneo, que es la segunda. Y bueno, tratar de llegar lo mejor posible para poder afrontar la última parte de la mejor manera. Mira, si se puede sacar algunos puntos más de diferencia, bienvenido sea. Pero sabemos qué es lo que nos falta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mi señora, a mi familia, a mi nena, a la Sofía, a Cami, que siempre me apoyan. Llego la semana de trabajar, después vengo a entrenar, las veo poco. Pero bueno, siempre están ahí apoyándome y eso hace que uno venga a jugar con muchas ganas. Muy bien. Esa era la palabra del arquero y de la figura del partido. Banfield está primero en el fucsal. ¿Quiere buscar el ascenso? Y usted lo va a vivir y lo vive por aquí Banfield. Un producto para cada necesidad, eso es lo que usted encuentra cada vez que elige Surmetal. Surmetal, fabrica de aberturas. El Plumerillo 665 en Banfield. Teléfono al 4-286-6033 o 1-967. Web www.surmetal.com Si querés saborear el mejor helado en zona sur, heladería Krims, helados artesanales y helados paraceliacos. Maipú 379, Banfield. Entrega a domicilio al 4-242-9921. Y bien, llegamos como siempre para cubrir las divisiones de fútbol amateur del club. Porque la cuarta, la quinta y la sexta se están enfrentando en condición de local en la Lofredo Palacios. Ante el conjunto de los Cibes de Mar del Plata. Las más chiquitas viajaron a la feliz para enfrentar de condición de visitante. Todos los resultados de esta fecha las vas a tener en el programa como siempre. Hasta el momento sabemos que la cuarta ha empatado por 3-3. La quinta va ganando 1-0. Igual lo estaremos repasando todos al final del programa. Y como siempre te estás enterando de la actualidad del fútbol amateur en Aquí Banfield TV. Bien, nos encontramos con Facundo Espina y Matías Estampone. Ambos entrenadores de arqueros del fútbol amateur de Banfield. Bueno chicos, agradecerles por la nota. Y preguntarles básicamente por el nivel que están teniendo los chicos en la actualidad. En estas divisiones inferiores que les toca presenciar. Bueno, realmente estamos muy contentos por esto que me preguntaste. O sea, por el nivel de los arqueros. Gracias al esfuerzo del entrenamiento diario y de la motivación que tienen ellos y que ponen. Día a día están teniendo un buen nivel. Estamos, como te decía, contentos por eso. Y bueno, por suerte este año hemos tenido la posibilidad de que un arquero del fútbol amateur juegue en reserva. Así que eso es de mucha gratitud a nosotros. ¿Y por tu parte, Matías? No, complementando lo que decía Facundo recién. Aparte que ya es un proceso de casi tres años en los que estamos trabajando juntos. Entonces estamos viendo la evolución de los chicos. Quizás le veamos condiciones años atrás. Y algunos de ellos ya se están consolidando. Y otros están haciendo el proceso de aprendizaje correspondiente por la edad que tienen. Una de las cosas que marcábamos cuando hacíamos radio o en las transmisiones o también en los programas de la tele. Es que la mayoría de los arqueros eran capitanes. ¿Por qué pasa esto en Banfield? Bueno, realmente nosotros somos de la idea de que el arquero tiene que tener esas condiciones de liderazgo. Y realmente nuestros arqueros, por suerte, en su mayoría tienen esa característica y que es fundamental para que un equipo pueda tener varios logros. Y bueno, por suerte nuestros arqueros, ya digo, tienen esa virtud. Y nosotros intentamos también hacer hincapié en eso, como para que creo que es importante que desde el arco ellos puedan ser una banca para el equipo, para sus compañeros. Y más allá de lo futbolístico, que es estar siempre atentos, ordenando. Y bueno, creo que ser capitán es algo muy importante y que por suerte los arqueros pueden llevarlo a cabo. Sí, o sea, desde el hecho ya principalmente que el arquero es distinto, o sea, si viste distinto, entrena distinto quizás al resto de los compañeros, es una distinción que también le corresponde. O sea, en forma positiva o en forma negativa el arquero siempre es observado y siempre se destaca. Podemos decir que hay arqueros en donde quizás cometen errores y que pueden desembocar en una derrota en un partido, como también destacar la virtud de un arquero en caso que diga el arquero no salvo partidos. El puesto es muy extremista y la condición del liderazgo hace que quizás en grandes equipos o en muchos de los equipos el arquero sea capitán. Por el liderazgo que representa el puesto en sí, por quizás la situación en que está expuesto al hecho de jugar permanentemente con la presión por encima de, creo que, de los compañeros. Con respecto a los chicos, ¿no? Cuando tienen que trabajar con los más chicos, justamente, novena, octava y séptima, ¿se establece una diferencia entre los más grandes en cuanto al trabajo, en cuanto a cómo se le habla, qué se le transmite? Sí, obviamente, o sea, la diferencia es en varios aspectos, desde lo físico, por el grado de desarrollo en que se encuentran, y desde lo técnico también, obviamente, somos muy detallistas a la hora de, como es, de la enseñanza, porque comparando con los jugadores más grandes, ya obviamente hay cosas que deberían y además las saben, deberían saberlas y además ya las tienen incorporadas. Y sí, somos más detallistas en eso, intentamos estar más encima de ellos, también desde lo técnico y desde la educación, porque obviamente nosotros estamos todo el tiempo con ellos, la mayoría del tiempo de entrenamiento la pasan con nosotros, entonces nos sentimos que somos parte muy importante en su vida, tanto en lo deportivo como en lo personal. Sí, aparte, quizás no podemos mirar con los mismos ojos a quizás a un chico de novena que a un chico de cuarta, entonces eso te va marcando subjetivamente el nivel de exigencia que le tenemos que pedir. Si bien quizás cuando trabajamos las cuestiones técnicas, la explicación sea igual, o sea, porque apuntamos a un estilo de arquero y la técnica no va a variar porque sea más chico o más grande, pero sí quizás el nivel de exigencia, y bueno, este chico está en un proceso madurativo, en donde quizás la parte coordinativa o la parte muscular no la tenga del todo desarrollado, entonces es más limitado en algunos aspectos. Pero buscamos que tengan diferentes, que sea una metodología de proceso, que con los años, y a lo sumo también, yo noto también que en este último tiempo las distancias se han acercado, o sea, sí las diferencias son físicas, son notorias por una cuestión madurativa, pero en cuanto al puesto en sí, hay cuestiones que se van emparejando, que algunos trabajos pueden hacerlo, incluso en algunos aspectos trabajamos todos juntos, con un chico de sexta o de séptima con uno de cuarta, o sea, no hay problema en ese sentido. Y bueno, y la última, no puedo dejar de preguntarles por el Mundial, me voy a abocar a lo que es el trabajo de los arqueros, por Sergio Romero, Andújar y Pozo, que son los tres que están representando a Argentina en el Mundial. ¿Qué opinan? ¿Son los que tendrían que estar? ¿Tendrían que haber estado otros? Bueno, en lo personal creo que principalmente Romero y Andújar están muy bien seleccionados, y los de Pozo, creo que, bueno, ellos han tenido el cuerpo técnico de la selección, han tenido un estudio del resto de los arqueros y creo que han elegido de acuerdo a lo que ellos han visto, entonces, desde ese punto de vista le voy a dar la derecha también. Digo porque es lo que, es por ahí el arquero que más dudas genera, ¿no? Por ser el tercero, el que el último se eligió, y bueno, seguramente está bien la elección. Y después, bueno, sí, hablando de Romero, que fue el que jugó hasta ahora, creo que es para felicitarlo.